Hoy nosotros que hemos tenido ya reuniones, yo como Secretario de Laborales de la Federación, ya hemos tenido reuniones entre el cuerpo directivo, y a ver, no puede ser, pero para nada, menor a un piso de un 30%, de 30 para arriba tenemos que estar discutiendo. Y es lógico, tendríamos que ver y ser cautos en algunas cuestiones, ver cómo viene y lo que va a ser el desarrollo de la economía de acá hasta fin de año, porque hay que ver también cómo se va a firmar, porque hoy, o sea, lo que tomás de lo que está pasando, vos no podés firmar, si esto va a seguir de esta forma como estamos yendo, no podés firmar un 35%, un ejemplo, que no lo tomen, que ya es cerrado eso, sino un 35% cuando las cosas mes a mes están aumentando. Entonces ya están proyectando, dicen que la inflación va a ser de 24, 25%, y vos sabés que yo no le creo nada, porque las cosas no aumentaron el 24, 25%, en algunas cosas han aumentado 50, 60, hasta 70%, y en algunas cosas han aumentado el 100%. A ver, sin ir más lejos, ayer, antes de ayer, los aumentos de la luz, entonces no podemos estar mintiendo. Estamos del 300%. Por eso. Entonces creo que esta paritaria habrá que prestar mucha atención los gremios, los trabajadores y el Estado mismo. Por eso que digo que falta sinceramiento, falta un montón de cosas que este país tiene que cambiar, pero tiene que cambiar la clase política para que esto cambie. Miguel, seguramente cuando comience la lucha de las paritarias vamos a seguir hablando con vos para asesorarnos un poco más. La última para cerrar. Hoy en día, ¿cuál es el sueldo básico de los trabajadores de la calle? Un sueldo básico hoy está en 11.400 pesos, más premio de producción, asistencia, y bueno, el mes pasado, el mes de diciembre, se sacó una bonificación para fin de año en la anónima, en Seichú y en Ailín. Por supuesto, son distintas porque se tuvo que negociar a nivel local, porque a nivel nacional no se pudo sacar ni dos centavos. ¿Por qué? Porque las cámaras empresariales dijeron, no, rotundo, no se puede. Y Salto nunca se queda con el no, siempre va a buscar el sí, cueste lo que cueste. Nosotros sabemos que todos los años es una pelea a fin de año. ¿Por qué? Hay buena predisposición en resumidas cuentas de parte también de la empresarial a la hora de tener diálogo con ustedes, porque sabemos que hay un ida y vuelta continuo. Hay un ida y vuelta porque saben que si nos dicen un no rotundo y nosotros no vamos a quedar con un no. Y bueno, listo, bueno, vamos a bajar la producción, algo vamos a hacer, no nos vamos a quedar con el no. Entonces, ante esa incertidumbre que le creamos a las empresas, que si no nos dan nada para fin de año para los trabajadores, saben que le vamos a recortar o le vamos a parar o algo le vamos a hacer. Y bueno, Salto siempre ha actuado de esa forma, es decir, bueno, es no a nivel nacional, listo, terminamos la negociación a nivel nacional, vamos a lo nivel local. A mí no me pueden decir que no. Ninguna empresa en Salto me puede decir que no cuando se trata de una bonificación a los trabajadores. Miguel, muchísimas gracias. Gracias.